La mesa de debate de esta tarde trata sobre temas de migración, y básicamente busca, entre otras cosas, responder a la pregunta Rom, del fin de la era de la migración en México, Estados Unidos. Vamos a tener cuatro intervenciones, después de una ronda de preguntas y respuestas, pero ahora vamos a jugar toda la presentación. Sin más, paso a presentar al doctor Jorge Alberto López Arevato, quien es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por la Universidad de La Habana, y doctor en Economía dedicada por la Universidad de Santiago de Cotacostela, España. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de México. Es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2, le damos la bienvenida. Muchas gracias, yo me voy a tratar de entender esto. O sea, básicamente, miren, a mí me parece, sin ser politólogo internacionalista, de que Trump está hablando del paisaje. Es decir, de hecho, el discurso de Trump es el discurso de los años 70, del siglo XX, es decir, cómo funcionaba la economía y cómo funcionaba el mundo en los años 70. Y en mucho, incluso, nos recuerda el viejo discurso de los años 30. Es decir, con el ascenso del fascismo en Europa. Y este discurso, sobre todo, es subvergente xenófoba y anti-inmigrante. Pero, ¿por qué digo que está hablando de los años 70, del siglo pasado? Porque así funcionaba la economía. O sea, de hecho, lo que se intercambiaba en el mundo, básicamente, eran productos terminados. Es decir, generalmente, en la Dirección Internacional del Trabajo, hasta los años 70, el siglo pasado, pues, ¿qué es lo que exportábamos nosotros? O sea, exportábamos, básicamente, materias primas e importábamos productos manufactureros. Teníamos una economía cerrada y así funcionaba prácticamente todo el mundo. O sea, aquí se instaló la web, se instalaron, se producían en el mochito, ¿no? Y se producía desde un tornillo hasta que salían los caminantes. Pero eso cambió. Cambió a partir de la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones que hicieron posible que hoy en el mundo exista un proceso de producción de carácter fragmentario. Es decir, prácticamente, la mayor parte de los productos manufacturados que se intercambian en el mundo, hoy en día son productos que, en lugar que digan en tal país, se debe decir porque son productos hechos en el mundo. Es decir, un carro, cualquiera que vean ustedes, fue elaborado como mínimo en 15 países distintos. Una computadora personal también ha sido elaborado en muchos países. Sí, en una serie se ensamblará en algunos y en otra en otros, pero el disco duro se hizo en una parte, las teclas en otro, la pantalla en otro y así por el estilo. Sí, un avión ya no se diga igual, está hecho con partes de distintos países del mundo. Es decir, la cadena de producción se corrió por el mundo. Simple y sencillamente, miren ustedes el discurso gubernamental que no repide nada tampoco al discurso del hombre. Dice, México es un país muy importante en el mundo, es de los principales exportadores dentro de la industria automotriz. Pues ustedes conozcan algún vehículo que sea de origen mexicano o alguna marca de vehículos, O sea, México es importante en la producción de la industria automotriz por los procesos de desconcentración productiva de la industria norteamericana y de otro tipo de industrias que se encuentran en nuestro país. Es importante en eléctrica y electrónica por lo mismo. O sea, así funciona hoy en día el mundo. Y, en parte, algunos trabajadores de Detroit o de Michigan, de Pennsylvania, y básicamente dieron los votos porque les pegaba este discurso de que la industria automotriz de los Estados Unidos se había movido a México. De hecho, Detroit se movió a Querétaro prácticamente. Entonces, pero esta es la manera en cómo funciona hoy en día la economía mundial. Y nosotros estamos exportando trabajadores a los Estados Unidos para un segmento del mercado, en estos mercados que también se han segmentado en el mercado de trabajo. Pero también estamos exportando indirectamente mano de obra. ¿Por qué? Porque esos productos en los cuales se presume de que México es muy importante, el valor agregado incorporado en la economía mexicana es mínimo. Sin las exportaciones no se hay que medir como se medían antes. Es decir, hay que ver porque la mayor parte del comercio internacional hoy en día se da a partir de las cadenas globales de valor y se puede medir a partir del valor agregado que se incorporan a los productos exportados. Trump, su principal argumento y misil que tiene en contra de México es que México tiene, que Estados Unidos tiene un déficit de 60 mil millones de dólares por México. Pero si medimos el comercio por valor agregado ese déficit prácticamente desaparece. Pero no dice nada de China y con China que desde esta lógica y la medición anterior tienen 300 mil millones de dólares de déficit con China pero China ni lo menciona. Entonces, de alguna manera tiene más de 300 mil. Pero esta ya no es la forma en como se debe pedir hoy el intercambio de bienes y servicios. Hoy, les vuelvo a repetir, producto de esta división internacional del trabajo, ¿sí? de hecho, se mueve el comercio buena parte de este comercio a través de las cadenas globales de valor y este making dice muy poco. Es decir, si ven un iPhone, por ejemplo, hay el ejemplo ese que circula en las redes sociales del iPhone que está producido en China, teóricamente dice making China. Si uno descompone el valor agregado de ese iPhone, solamente el 3% del valor agregado se produce en China y el demás y lo demás en otros países. Sigue una tabla parecida y así por el estilo. Entonces, creo yo que este discurso que tiene Donald Trump nos regresa a cómo funcionaba el mundo hasta la década de los 70 de los Estados Unidos y como lo dije hace ratito, Donald Trump les trae todo consigo porque tiene muchos frentes abiertos en los Estados Unidos. Eso sería básicamente lo que les decía comentar los compañeros que son conectados y es porque tienen una tradición. Agradecemos al doctor López Arevalo. Les presento a la doctora Adriana C. Jorge Garra Mírez quien es profesora investigadora de Relaciones Internacionales en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Con todos sus doctorados en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y es responsable del cuerpo académico por consolidado procesos internacionales inmigración. Le cedo el micrófono a la doctora de la Universidad Autónoma de México. Gracias por la invitación a esta mesa de debate y gracias al profesor Manuel por organizarla. Ya estábamos aquí digamos coincidiendo en otro evento en la mañana y también con el profesor Jorge López Arevalo en la presentación de este libro. Entonces, ¿cuál es la pena discutir justo en este momento y en distintas instituciones que se están dando esos debates en México en general? ¿Por qué? Porque nuestra relación con Estados Unidos digamos quisiéramos que fuera diferente ¿no? Siempre lo hemos querido. Yo creo que es una gran aspiración histórica. Tanto a veces Estados Unidos se arrepiente de ser nuestro vecino y nosotros también nos arrepentimos más ¿no? quisiéramos que fuera siempre nuestra relación con Estados Unidos como decía Mario Fede una gran condicionante quisiéramos o no de la política exterior mexicana ¿no? Entonces yo doy clases justo de Estados Unidos y de Relaciones México-Estados Unidos en este semestre justo Relaciones México-Estados Unidos y algunos de mis alumnos en la sesión pasada estaban exponiendo el libro de Clipdes en la Amistad de Robert Pastor y Cornelia Españeda un libro muy importante para el periodo específico de la década de los 80 y hablaba justo de ese contexto ¿no? del miedo por un lado en Estados Unidos a la mexicanización a través de la migración y por otro lado en México el miedo a la mexicanización a través de los productos ¿no? a través del comercio y a través de las empresas transnacionales de inversión en la directa en fin ¿no? y esos miedos son precisamente lo que digamos tienen esa traducción en este momento de una manera tan tan fehaciente tan real ¿no? y a pesar de que Robert Pastor dedicó su vida justo a la idea de América del Norte ¿no? tiene un libro justo que es la idea de América del Norte eso es lo que está en crisis ¿no? no existe América del Norte venimos a darnos cuenta ahora no creo que México le apostó todo a su integración hacia América del Norte ¿no? a pensar que sí íbamos a ser parte de esa América del Norte abandonando también nuestra política exterior histórica nuestro liderazgo en América Latina y toda esa apuesta en general al modelo económico a la apertura ¿no? a subirnos a ese este gran rato que era el botón de la economía estadounidense ¿no? subirnos a eso y saber y bueno digamos subirnos hacia el final ¿no? y no saber a qué rumbo nos va a llevar ¿no? simplemente subirse y pensar que la integración con América del Norte iba a resolver todos nuestros problemas ¿no? además con todas las contradicciones y todo lo que también se sabía en ese momento sobre el tratado de libre comercio y recuerden ¿no? en el momento en que se negocia el tratado de libre comercio ¿quiénes se oponen al tratado? ¿no? y justo ahora nos revienta otra vez digamos los mismos los mismos asuntos pendientes que se tenían en ese momento y que justo México sigue manteniendo esas grandes asimetrías pero ahora con todo el costo de la interdependencia ¿no? o sea ahora con todos nuestros mexicanos que ya están allá ¿no? que están en peligro justo de que bueno ya de por sí hemos tenido una ola de deportaciones tanto desde la administración de George W. Bush y también con Barack Obama y que probablemente se incrementa claro que sí desde México podríamos pensar por supuesto Estados Unidos tiene sus pesos y sus contrapesos al interior y viéndolo incluso también en perspectiva ¿no? o sea Estados Unidos está tan dividido como lo estaba en el momento de la guerra civil se percibe en la propia sociedad estadounidense porque son dos modelos de país diferentes los que están en juego ¿no? o sea un Estados Unidos que es más abierto al exterior o un Estados Unidos que se quiere cerrar un Estados Unidos que quiere ser proteccionista que anhela digamos todavía que los trabajos industriales regresen ¿no? ¿cómo puede Estados Unidos regresar la industrialización cuando es un país desindustrializado? ¿cómo puede Estados Unidos o sea actualmente la economía de Estados Unidos está básicamente especializada está basada en los servicios precisamente porque tanto Canadá como México tienen ese peso industrial en la región ¿no? entonces ¿cómo puede Estados Unidos ese electorado o esa base electoral que tiene Trump y a la cual obviamente está prácticamente obligado a cumplir todas sus promesas en el sentido de ¿cómo regresar esos trabajos? o sea ¿cómo realmente pueden regresar esos trabajos industriales? ¿puede el proteccionismo ser real? ¿no? un poco lo que decía el propio en el sentido de lo que decía el profesor Jorge López Arevalo eso es como un gran asunto ¿no? y también pensar nuevamente ¿no? la relación con México en el sentido de desde México sabemos que pues hay señales muy encontradas respecto a la renegociación todos los días ustedes saben ¿no? de que pensé que tomó posesión Trump era muy peligroso y desde el momento también de la campaña cuando México se convirtió en la piñata México ¿no? de estarle pegando y pegando y pegando en estar incitando al hecho y mencionando el asunto del muro estar incitando a sus votantes a su electorado diciendo que México va a pagar el muro y convirtiendo a México en el enemigo ¿no? ustedes saben la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos hemos pasado de pues en la segunda guerra mundial que éramos aliados ¿no? fuimos aliados 90 años mientras nosotros le dábamos a los trabajadores que necesitaban a través del programa Bracero mientras México se sumó ¿no? a los aliados después tuvimos la relación especial ¿no? el periodo de la relación especial después la este periodo de ser socios comerciales ¿no? cuando entramos a la fase de la negociación del tratado de la Comercia América del Norte en la última fase socios estratégicos strategic partnership ¿no? no se nos olvide ¿y ahora qué somos? entonces esos digamos esos son los dilemas que tenemos ¿no? de qué queremos ser y pues por supuesto nuestra simetría el peso de nuestra simetría y el peso del costo que tenemos que pagar en el sentido de que ¿qué pasa si esta simetría obviamente se pone aún más de manifiesto con una denuncia probable de tanto ahora es el turno el doctor Alberto Roseno Vázquez es el director del Instituto de Estudios Internacionales y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Mac es doctor en estudios internacionales y política comparada por la Universidad de Miami y maestro en estudios internacionales con la Universidad cuenta con el reconocimiento como profesor de tiempo completo de ese árbol es responsable y miembro del cuerpo caráctico de seguridad exterior y de salud de las simétricas es secretario general bueno aquí no está conectada a la información de la asociación mexicana perdón es secretario general de la asociación mexicana de estudios internacionales para el periodo 2015-2017 y miembro del sistema nacional de estudios de la asociación mexicana de la asociación mexicana en esta etapa que han denominado la de la Trump pero lo que llegamos a definir eso yo creo que si podemos deducir que el proceso va a ser muy yo no soy especialista en migración como mis colegas pero si soy especialista en relaciones mexicanos a los Estados Unidos como ustedes saben la relación mexicanos a los Estados Unidos pasa con muchas cosas entre ellas ahora es una referencia mirada a migración desde mi perspectiva que yo soy internacionalista y bueno pasa por el medio ambiente pasa por los estudios de frontera pasa por los estudios de seguridad en arco trágico en la ciudad nacional se va a compartir etcétera yo estoy aquí para compartirles el contenido un artículo que debieron publicar una idea de reforma el 10 de febrero este año prácticamente porque es una reflexión de las consecuencias de la presidencia de Trump para el Estado de Bahájar entonces si de por sí el estudio de la la